Abril en Ciudad Magazine, la temporada alta del espectáculo comienza con todo. Mañanísima, Carmen Barbieri sigue al frente de tus mañanas en el magazine más completo y divertido de la televisión. En Show Noticias, Gabriela Sobrado presenta toda la actualidad nacional e internacional en el único noticiero del espectáculo. La caula de la moda, nuestros especialistas se preparan para la temporada 11 del programa más del amoroso. Abril en Ciudad Magazine, las mejores novelas latinas reunidas en un mismo lugar. María la del Barrio, El Clon, La Reina del Clou, La Guerrera, Moisés y los 10 mandamientos, Doña Bárbara, últimos capítulos. Y llega Rubí, la exitosa novela mexicana y las series favoritas para ver en familia. El Superagente 86, La Familia Ingalls y La Niñera. Viví una temporada de película con los estrenos de cine más impactantes. En busca de venganza, una gran aventura, señales de amor, crank, alto voltaje, esperando al rey, caza al asesino, agente internacional, palabras robadas. Abril en Ciudad Magazine. La temporada alta está en Ciudad Magazine y en sus redes sociales donde encontrarás todas las primicias. Preparate para abril, prepárate para vivir la temporada alta, descubríla y disfrútala en Ciudad Magazine. Todo el espectáculo.